Y continuaremos con esta pedagogía. Y este año será definitivo para que por constitución el acceso al agua sea un derecho fundamental de todos. Así lo consagra un proyecto de ley que cursa en el Senado y que compromete al Estado en la protección de este recurso. Y con esta refrescante nota los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. Nos vemos, Marcela. Claro que sí, nos vemos. Hasta pronto. El cambio climático y el calentamiento global están llevando a la humanidad a enfrentar un serio problema con las escasez del agua. En el mundo, 500 millones de personas no tienen acceso al agua potable y en Colombia 14 millones según el Fondo Mundial de la Naturaleza. El Congreso robustecerá la legislación en defensa del agua y la protección de los océanos, ríos, quebradas y cañadas. El Congreso de la República cursa el proyecto de acto legislativo por medio del cual se declara el acceso al agua de todos los colombianos como un derecho fundamental y se obliga al Estado a que cumpla con su función de proteger las fuentes hídricas. Se está impulsando el que el Gobierno Nacional cumpla con su obligación de construir acueductos y alcantarillados sobre todo, que le vierten sus aguas servidas al río Magdalena y a las ciénagas que la forman y eso está haciendo que se contamine también la producción pesquera y afectando el medio ambiente. Los senadores llamaron la atención al Ministerio del Ambiente y a los alcaldes a regular el manejo del alcantarillado, que en buena parte es foco de contaminación ambiental. El Congreso aprobó en junio de 2017 la ley que ratifica el Acuerdo de París sobre cambio climático que compromete a Colombia a reducir en un 20% antes del año 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero además de enfocarse a una economía baja en carbono y combustibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!